Estos son algunos datos curiosos del Airbus A350 que seguro no sabías. El Arbas A350 está fabricado con un 53% de materiales compuestos, incluyendo fibra de carbono y plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuenta con un avanzado sistema de filtración del aire que renueva completamente la cabina cada dos o tres minutos, mejorando la calidad del aire a bordo. Es el primer avión comercial en incorporar un fuselaje y alas de fibra de carbono en su diseño. El A350 cuenta con una función que optimiza el flujo de aire alrededor del ala durante el vuelo, mejorando la eficiencia aerodinámica y reduciendo el consumo de combustible. Está equipado con un avanzado sistema de control de vuelo llamado FlavaWire, que utiliza sensores electrónicos en lugar de cables mecánicos para transmitir las órdenes de vuelo. Además cuenta con la cabina más silenciosa de cualquier avión de pasajeros de largo alcance. Gracias a tecnologías de insonorización y motores más silenciosos, el ruido en la cabina se reduce significativamente, lo que mejora la comodidad de los pasajeros. Puede volar a una altitud máxima de aproximadamente 43.000 pies, que son como 13.000 metros. Tiene una autonomía de vuelo de aproximadamente 8.000 millas náuticas, más de 15.000 kilómetros, lo que le permite realizar vuelos de largo alcance. Puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 685 millas por hora, es decir, 1.100 kilómetros por hora. La estructura del ala de la 350 ha sido diseñada para ser más eficiente en términos de resistencia y consumo de combustible, lo que contribuye a una mayor eficiencia operativa. Tiene un sistema de aterrizaje automático de última generación que permite a la aeronave aterrizar de manera precisa y segura en condiciones de baja visibilidad. Como dato supercurioso, el A350 ha establecido récords de vuelo, incluyendo los vuelos comerciales más largos y sin escalas. Estos realizados por Singapore Airlines entre New York, aeropuerto JF Kennedy y Singapur, con un tiempo de vuelo aproximado de 18 horas 30 minutos y una distancia de 15.347 kilómetros. Esta aerolínea ha logrado romper su propio récord, ya que antes de esta ruta, el vuelo más largo era también entre Singapur y Nueva York, pero partiendo desde el aeropuerto de Newark. El A350 ha obtenido múltiples premios por su diseño y eficiencia, incluyendo el reconocimiento como avión del año en 2014. El A350 ha sido certificado para operar en aeropuertos con pistas cortas, lo que le permite acceder a destinos remotos y aeropuertos con restricciones operativas. Puede transportar hasta 140.000 litros de combustible en sus tanques, lo que le permite realizar vuelos de larga distancia sin escalas. El A350 ha sido diseñado para minimizar el impacto ambiental, con una reducción significativa en las emisiones de CO2 y una menor huella acústica en comparación con aviones más antiguos. Cuenta con un sistema de control de vuelo llamado Smart Electronics Unit con siglas SEU, que monitorea y controla de manera autónoma varios sistemas de la aeronave. Puede realizar maniobras de despegue y aterrizaje en ángulos pronunciados, lo que mejora la eficiencia en pistas cortas y congestionadas. La cabina de la A350 ha sido diseñada teniendo en cuenta la comodidad de los pasajeros. Cuenta con una iluminación suave y ajustable, así como una presurización y nivel de humedad optimizados para reducir el cansancio y mejorar la experiencia de vuelo. Ha sido certificado para operar en condiciones extremas, como temperaturas extremadamente frías de hasta menos 40 grados Celsius y altitudes elevadas de hasta 43.100 pies, 13.137 metros. El A350 está equipado con un sistema de monitoreo de salud en tiempo real, que recopila datos de los sistemas de la aeronave durante el vuelo y los transmite a los técnicos de mantenimiento en tierra para su análisis. Airbus ha desarrollado un programa de entrenamiento en realidad virtual para los pilotos de la A350, que les permite practicar diferentes escenarios de vuelo y procedimientos en un entorno virtual realista. Las partes del Airbus A350 se fabrican en diferentes ubicaciones alrededor del mundo. El fuselaje del A350 se construye en varias instalaciones, incluyendo Brouten en Gales, Reino Unido, Illescas en España y Nantes en Francia. Las alas de la A350 se fabrican en Brouten, Reino Unido, y Bremen, Alemania. En estas instalaciones, se ensamblan y se equipan las alas antes de ser enviadas a las plantas de ensamblaje final. Las secciones de cola se producen en Stad, Alemania, y Getafe, España, donde se ensamblan los estabilizadores horizontal y vertical. Los motores utilizados en el A350 son fabricados por Rolls-Royce en Durbin, Reino Unido, y por Craddy Whitney en Middletown, Estados Unidos. Los sistemas y componentes electrónicos se fabrican en diferentes lugares alrededor del mundo, incluyendo Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y otros países. El tren de aterrizaje principal proviene de la ciudad canadiense de Toronto. La planta que se encuentra en Puerto Real España se encarga de las cajas laterales de estabilizador horizontal. Los interiores de cabina, que incluyen los asientos, paneles de techo, sistemas de entretenimiento y otros componentes, se fabrican en varias instalaciones en todo el mundo, incluyendo Francia, Alemania, España y Estados Unidos. Una vez que las partes y componentes individuales se fabrican en estas diferentes ubicaciones, se envían a las instalaciones de ensamblaje final en Toulouse, Francia, donde se lleva a cabo el montaje final del avión antes de su entrega a las aerolíneas clientes. Como dato adicional, desde el 2020 la planta de Airbus en Tianjin, China comenzó a ser reformada para acoger la fabricación de la 350 y así poder satisfacer al mercado oriental. Si te gustaron todas estas curiosidades, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!